El Santuario Nacional de San Juan Bosco vio colocar el 31 de enero de 1951 su primera piedra. En ese entonces la colonia se llamaba Lomas de Vista Hermosa, después pasó a llamarse igual que el templo. Cabe señalar que además de la colonia se creó un colegio, un tianguis, un boulevard y hasta una glorieta en la zona, la cual se inauguró el 12 de octubre de 1993. Dicho recinto cuenta en su interior con un mural realizado por el maestro muralista Jesús Carrillo Tavera en el año de 1988. La obra es llamada Pentecostés en la Iglesia y encuentra dentro de su composición, aparte de apóstoles y jóvenes adictos convertidos, personajes como San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Fray Bartolomé de las Casas, San Francisco de Sales, Laura Vicuña, entre otros, todos arropados por una paloma blanca en representación del Espíritu Santo. Esta obra, aunque cuenta con reminiscencias goticoides como el arco apuntado y los vitrales, manifiesta la trascendencia de la arquitectura historicista hacia una arquitectura donde el acero y el concreto armado nos hablan de la innovación constructiva y estructural que se gesta en la construcción de nuestras primeras iglesias en México, una vez superada la Guerra Cristera. Como se ha mencionado en la anterior entrega, las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo las apreciamos cada que ingresamos a una iglesia. Ahora, con apoyo del Viacrucis conceptual que se encuentra en el interior de este santuario, entenderemos su significado. Estación 1 Condenado a muerte Los Evangelios describen el momento en que Jesús es condenado a muerte. Según el Evangelio de Mateo, se describe, Entonces, Pilato les soltó a Barrabás, mandó a azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Podemos observar la manera conceptual en que las manos de nuestro Redentor están sujetas, maniatadas, símbolo de ser apresado y privado de su libertad. Estación 2 Estación 2 con la cruz a cuestas Según Juan, en su Evangelio, se describe, Cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Golgota. En esta estación podemos observar de nueva cuenta las manos de Jesús el Cristo, pero en esta ocasión ya con el madero entre sus manos, señal de que ha sido enjuiciado para morir en la cruz. Estación 3 Primera caída La tradición cristiana indica que Jesús cayó al menos tres veces durante el recorrido de la cruz. Podemos observar de manera explícita como las manos de Jesús, por primera ocasión, están postradas en los adoquines o piedras que conformaron en aquel momento la denominada Vía Dolorosa. Estación 4 Encuentra a su madre Otra tradición cristiana afirma que María, la madre de Jesús, se encontraba en Jerusalén durante la pasión de su hijo y se reunió con él en el camino al Calvario. En este interesante viacrucis, observamos las manos de María ávidas de proteger y acariciar a su hijo, mientras observa su propio Calvario. Estación 5 Recibe ayuda del Sirineo Según el Evangelio de Lucas, se menciona, cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón, de Sirene, que volvía del campo y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Esta maravillosa obra conceptual retrata la escena, posicionando tres manos en la cruz, en señal de que no es Cristo solo quien ahora sostiene la herramienta de tortura, sino que alguien más ayuda con el peso del madero. Estación 6 Verónica enjuaga su rostro Verónica, aludiendo otra tradición cristiana, era una joven piadosa de Jerusalén que secó el rostro de Jesús con un paño en el camino al Golgota. El acto formó una imagen en la tela, la cual es conocida como el santo rostro. En esta estación que, la obra de arte conceptual, manifiesta dos manos con una indumentaria femenina y una jerga asida, señal de benevolencia con Jesús. Estación 7 Segunda caída He aquí la segunda caída que sufrió Jesús en su recorrido. Durante estas estaciones, es usual la lectura de pasajes del libro de Isaías y de las lamentaciones. Vemos de nueva cuenta la mano del nazareno, pero esta vez no solo se encuentra con la piedra que conforma el camino doloroso, sino que también vemos parte del instrumento de tortura. Estación 8 Encuentra a las mujeres El evangelio de Lucas nos habla de mujeres que seguían a Jesús y se golpeaban el pecho por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Esta representación tiene en su haber la mano izquierda del maestro Jesús, la cual realiza una señal que simboliza la serenidad, la paz, la ausencia de temor. Estación 9 Tercera caída La tercera caída de Jesús, quien está cada vez más cerca del Calvario, lugar donde fue crucificado. Y podemos observar como esta estación, no solo manifiesta los elementos ya glosados en las anteriores caídas, pues ahora percibimos las manos de nuestro Salvador ensangrentadas y abatidas. Estación 10 Despojado de sus vestiduras Juan narra en su Evangelio lo siguiente. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestiduras y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Observemos las dos manos impías que representan a los soldados romanos, arrebatando la indumentaria de Jesús, conforme lo predijo la antigua Escritura Sacra. Estación 11 Estación 11 es crucificado. Al llegar al lugar, llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda, lo cual afirma Lucas en su Evangelio. Magistral manera de representar este acto atroz, el madero, la mano de Jesús el Cristo y el gran clavo que atraviesa su extremidad superior izquierda. Estación 12 El Evangelio de Lucas nos confirma el suceso. Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dichas estas palabras, expiró. Aunque podemos observar prácticamente los mismos elementos que se han glosado en la anterior estación, en este caso, se percibe la mano de Cristo acaecida, como todo su cuerpo físico. Estación 13 Es bajado de la cruz Nuestra tradición católica indica que María, la madre de Jesús, cargó en brazos el cuerpo inerte de su hijo tras su descenso de la cruz. Apreciamos las manos de nuestro Salvador totalmente destruidas por los inmensos clavos con que le sujetaron al madero, ambas en señal de trascendencia física, de mortandad terrena. Estación 14 Es sepultado Marcos afirma en su Evangelio, Jesús de Arimatea lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. Dicha escena es representada de manera magnífica en esta entrega conceptual, pues se aprecian los pies de Jesús destrozados, postrados y arropados con la túnica que se menciona. Cabe señalar que el santuario no solo cuenta con un viacrucis, esta edificación arropa una segunda capilla, la cual encontramos por la parte izquierda de su fachada principal y es advocada al mismo santo que, con la doctrina de San Francisco de Sales, realiza una labor que se enfoca en los niños y jóvenes de la calle. Es prudente enfatizar que este viacrucis es una composición muy austera pero igual de simbólica, pues de manera minimalista contiene el símbolo primordial de la cristiandad anexa al número de las estaciones, muy al estilo del santo que en el decimonónico incuba y funda la congregación salesiana, San Juan II. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.